¿Necesitas un drag queen que anime la cena de tu despedida? Amanda Winston Asturias Drag Queen Live Show Un espectáculo de dos horas de duración después de la cena que incluye Canciones en directo Concurso de participación Monólogos Bailes coreografiados Premios y muchas sorpresas al final Especial para despedidas Show Halloween Cenas, eventos y bodas Enrique Carmona Rey Un drag queen diferente Para una cena inolvidable Un espectáculo para todos los públicos Precio de contratación del artista 150 euros al finalizar el show Teléfono de contacto 667-811730 O correo electrónico actor-asturiano-hotmail.com Para Oviedo, Gijón y Avilés You've got to show me love Words are so easy to say You've got to show me love I'm tired of getting caught up in those one night affairs What I really need is What I really need is somebody Who will always be there Don't you promise me the world All that I've already heard This time around for me baby Actions speak louder than words If you're looking for devotion Talk to me Come with your heart in your head Because my love is guaranteed So baby, if you're Give me a sign If you love your life ¿Necesitas un drag queen que anime la cena de tu despedida? Amanda Winston, Asturias Drag Queen Live Show Un espectáculo de dos horas de duración después de la cena que incluye Canciones en directo Concurso de participación del público Monólogos Bailes coreografiados Premios y muchas sorpresas al final Especial para despedidas Show Halloween Cenas, evento Y bodas Enrique Carmona Rey Un drag queen diferente para una cena inolvidable Un espectáculo para todos los públicos Precio de contratación del artista 150 euros al finalizar el show Teléfono de contacto 667-811730 O correo electrónico actor-bajosturiano arroba hotmail.com Para Oviedo Quijón Y Amigues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!